Oigan, y a quien también aclaman es Sanodal, que ustedes saben, está de papacito, próximo a ser papá, porque él acaba de publicar unas fotos bien íntimas recordando ese romántico viaje que hizo con Casu a Costa Rica en pasado noviembre. Vean nada más a la parejita cómo se les vio. Ajá, entonces, esto es como un domo transparente, ¿no?, en medio de la selva, y qué vista tan impresionante de las montañas. No vaya usted a pensar mal, pero el bebé de ambos, vamos a hacer cálculos, lo nace como en agosto, y esto fue como en noviembre. Jessy, haciendo cálculos, ¿tú crees que lo concibieron ahí en ese viajecito? Ah, puede ser, estaban relajados, enamorados, se dejaron llevar por el amor y las maravillosas paisajes de Costa Rica. Yo creo que sí, ahí fue. Pura vida, pura vida.